Hugo Martínez y Karina Sosa, los integrantes de la fórmula presidencial del FMLN, arrancaron su campaña electoral desde las cero horas de hoy. Entre las actividades que hicieron, tuvieron una alborada en los alrededores del monumento al Divino Salvador del Mundo. Dimos el banderillazo de salida anoche, hoy a las cero horas, y ya nuestra militancia se está movilizando a nivel nacional. Y ahora, también con Karina, iniciamos actividades de campaña en diferentes puntos de San Salvador, que estaremos recorriéndolos, que estaremos hablando con la gente, estaremos saludando a la gente. La fórmula estuvo acompañada por la cúpula del FMLN. La candidata a vicepresidenta Karina Sosa dijo que el trabajo que harán en esta etapa del proceso no resulta nuevo para ellos. Con Hugo siempre hemos estado cercanos a la gente. Nos hemos dirigido a ellos con un contacto directo, con un estrechar de manos, con una conversación, con un escuchar acerca de las situaciones que le inquietan a nuestras comunidades, a la familia y al país. Ahora lo vamos a hacer con más intensidad y con mucho más compromiso, pero no es algo diferente de lo que hemos hecho. Sosa, además de candidata, es diputada y dijo que solicitó permiso sin goce de sueldo para dedicarse al inicio de la campaña, pero que el lunes próximo volverá a la Asamblea y que después de resolver temas pendientes informará sobre su permiso definitivo. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprinzagrafica.com.